Esto especificado en la foto porque he estado leyendo y la mayoría de personas que se dedican a comentar y de manera súper despectiva en temas que son mujeres, volvemos a lo mismo de siempre, pero bueno, todavía no he hecho ninguna sesión de fotos después de haberme operado y sí, llevo no una faja, sino tres diarias y una tabla de corcho, así que para la gente que realmente le importa y que realmente le puede ayudar por si quieren operarse y quieren dar el paso, les puede ayudar mi experiencia, pues mañana os explicaré un poco el proceso que estoy llevando, la recuperación que estoy teniendo y todo. Gracias por ver el video.